La leyenda de la chica que bailó con el diablo, es sin duda una de las más contadas en casi todas las ciudades de México y en Juárez no es la excepción. La leyenda cuenta que en cierta noche de una fecha que depende de la ciudad en la que lo relatan, una joven y hermosa, pero rebelde mujer, salió de su casa sin el permiso de sus padres y acudió a una discoteca o un bar, dependiendo la ciudad en la que se relata. Ya en el centro nocturno, la mujer recibió una invitación a bailar de un elegante hombre, el cual sobresalía en el lugar y atraía las miradas de todas las personas. Se cuenta que la mujer quedó encantada de aquel extraño hombre, no obstante, luego de estar paralizada por el bello momento, un olor horrible a azufre la hace reaccionar. Lo que parecía haber sido un sueño hecho realidad, resulta ser una auténtica pesadilla, ya que el galán, tiene una pata de cabra en lugar de un pie, en ciertos lugares aseguran que el hombre tenía una pata de gallo o una de caballo. Pero posteriormente, la mujer cae inconsciente y termina con la espalda rasguñada. Tras mostrar su verdadera apariencia, lo que señalan es el diablo, termina por desaparecer, no sin antes incendiar todo el centro nocturno y matando a las personas que se encontraban en el sitio. Como, aparentemente el diablo resultó ser un excelente bailador, era más que inevitable que la leyenda llegara a Ciudad Juárez, incluso en esta frontera, se tiene al menos dos apariciones. La primera, señala que los hechos ocurrieron en una discoteca llamada El Carrusel, la cual se encontraba en Avenida Triunfo de la República y la mujer se llamaba Martha, de 18 años de edad, la cual fue la desafortunada mujer que le tocó ser la víctima del diablo. La otra supuesta aparición, indica que fue en el también extinto Malibú, que se ubicaba en la curva de San Lorenzo. En ambas versiones sucede todo tal cual como lo que la leyenda cuenta. Sea verdad o mentira, el príncipe azul, no siempre es lo que imaginamos.